Antorcha TV Periodismo crítico Hola muy buen día, es un gusto que nos acompañe en este martes en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Quédese con nosotros en unos minutos más la información completa Antorcha TV Antorcha de la Ciudad de México festejará 28 años de luchar contra la pobreza en la capital del país Gloria Brittonájera, dirigente SATA, nos concedió una entrevista Vamos a ver la primera de tres partes donde nos platica de los problemas, las metas y los logros que ha tenido el antorchismo en la capital Hola a nuestros amigos de Antorcha TV, los saluda Nancy Grajera Este día nos encontramos con la arquitecta Gloria Brittonájera, líder del antorchismo en la Ciudad de México que nos va a hablar sobre los logros aquí en la capital del país y sobre un festejo que realizarán en los próximos días en la Plaza de Toros México Bienvenida arquitecta Gracias Nancy, buenas tardes Buenas tardes Mucho gusto de estar aquí presente Muy bien arquitecta Muy bien arquitecta, en primer lugar díganos cómo se ha posicionado la organización en la Ciudad de México Principalmente en las zonas de la periferia, en las delegaciones de la periferia, al sur, al poniente, en el oriente también Pero en las colonias, en los barrios, en los parajes, en las comunidades donde la gente tiene mayor carencia de servicios y más necesidades Que viven en la mayor pobreza Ahí es donde nosotros hemos trabajado porque coincide con nuestros ideales, con nuestra filosofía, con la forma que tenemos de trabajar Porque, bueno, como tú sabes, desde hace 44 años que nació la organización Nació con estos principios de buscar un reparto más equitativo de la riqueza Y por lo tanto, pues es la gente de menos recursos, la que vive en mayor pobreza, con miseria Quien necesita precisamente de este cambio en nuestro país ¿En qué delegaciones precisamente arquitecta tiene más presencia la organización aquí en la Ciudad de México? Principalmente en Tlahuac, en Las Capozalco, en Iztapalapa, en Gustavo Madero, en Xochimilco Un poquito en menor medida, pero ya tenemos presencia importante en Tlalpan, en Iztacalco, en Milpalta Y también tenemos trabajo en otras delegaciones como Álvaro Abregón, Magdalena Contreras, en Coajimalpa Un poco de presencia en Coyoacán y en la de Nustiado Carranza ¿Ha sido fácil o difícil este crecimiento? Sí, tenemos algunas dificultades, sobre todo porque se ha creado, no solamente aquí en la Ciudad de México Sino yo creo que a nivel nacional, una falsa idea de nuestra organización En el sentido de que a través de calumnias, nunca ha demostrado A través de calumnias se nos ha calificado como una organización violenta, como una organización invasora Nunca han, quienes nos han tachado con estos calificativos, nunca han presentado prueba alguna Porque no la tienen Nosotros tenemos, a veces nos enfrentamos a este tipo de calumnias, de ideas falsas De noticias falsas, como ahora se ha puesto de moda Y bueno, nosotros tenemos que explicarle a la gente, invitarla, a que nos conozca A que no somos todas, no tenemos todos esos calificativos que a veces se nos han Pues se nos ha puesto como sello Y la gente se convence, porque finalmente estamos En concreto, estamos ahí con ellos y estamos trabajando Pues con Todo el, nosotros con toda la disposición De poder ayudarles a resolver sus problemas Muy bien, arquitecta ¿Cuáles son los principales logros aquí en la Ciudad de México Que Antorcha puede presumir a lo largo de 28 años? Bueno, nosotros Nosotros trabajamos sobre los problemas que nos encontramos en la comunidad No llegamos con demandas prefabricadas La gente es la que nos dice Donde, algún problema que tenga, donde está más agudo Porque sabemos que de manera general La gente tiene carencia de, pues de servicios básicos De una variedad bastante grande de problemas Generalmente las comunidades a veces le dan Es más necesaria una demanda que otra Trabajamos con ellos de acuerdo a sus problemas Pero podemos decir que uno de los logros y de los problemas que más nos ocupa Es el poder resolver el problema de vivienda de nuestros compañeros Sea que lo podamos hacer a través de los departamentos que hemos logrado Pues a través de las autoridades en turno O a través de poder fundar colonias A donde a la gente se le otorga un pequeño terreno Un pequeño lote Autorizado por las autoridades Por supuesto A donde ellos puedan construir su Tengan su patrimonio y puedan construir su vivienda Muy bien Me calculamos que yo creo que a la fecha Nosotros hemos resuelto más o menos a unas 4 mil, 5 mil familias Este problema de vivienda A lo largo de los 28 años Antorchistas jaliscienses de la colonia Antorcha Popular 1 Tras largas jornadas de lucha ante la Comisión Federal de Electricidad Lograron que les fuera instalado el servicio de luz eléctrica Tras largas jornadas de lucha por el servicio de energía eléctrica Hoy los habitantes de la colonia Antorcha Popular 1 de Ciudad Guzmán, Jalisco Ya cuentan con este importante servicio a más de dos siglos de haberse inventado Para gozar de él Los jaliscienses realizaron cientos de diligencias a la Comisión Federal de Electricidad Y decenas de protestas ante la negativa de la autoridad para cumplir su urgente demanda El antorchismo jalisciense continuará organizando y educando a más trabajadores del campo y la ciudad Invitándolos a que luchen por sus demandas inmediatas Pero sobre todo, para que formen una gran fuerza social Que sea capaz de tomar las riendas del poder de la nación Y desde allí, impulse un nuevo rumbo económico Que combata realmente las desigualdades por las que ahora luchan La negligencia de la Secretaría de Agua y Obra Pública del Estado de México Permitió que se inundara la cabecera municipal de La Paz Provocando grandes pérdidas a los habitantes Y se ha negado a implementar el programa hidráulico que gestionó el movimiento antorchista mexiquense Vamos a ver la nota Por responsabilidad de la Secretaría de Agua y Obra Pública del Estado de México La SAOP, que se opone a realizar el proyecto gestionado por Antorcha y avalado por la CAEM Nuevamente se inunda la cabecera municipal de La Paz Y cientos de familias sufren daño en su patrimonio A causa de las intensas lluvias que han azotado la zona oriente del Estado de México El agua llega más o menos a esta altura Eso es de hecho en cada temporada de lluvias Si se dan cuenta, estamos en lo que es la zona más baja La parte más baja de la cabecera Aquí sufrimos la inundación año tras año Es esta zona, es 18 de marzo, es Avenida del Trabajo Es Libertad, es Emiliano Zapata Son las calles que año tras año nos venimos inundando Aquí ha habido pérdida de casa, pérdida de carros, pérdida de muebles O sea, ha habido bastantes daños y nunca se nos ha ayudado En febrero pasado, el movimiento antorchista denunció en conferencia de prensa Que la SAOP y la CAEM estaban entorpeciendo la aplicación de recursos públicos Ya asignados para una obra de infraestructura hidráulica Que comenzaría a aminorar las inundaciones en el primer cuadro del municipio de La Paz Y que incluso estaba en riesgo de perderse el recurso ya gestionado Ahorita tienen mes y medio aquí estacionados Y no hace nada, nos dan puras excusas Y nosotros fuimos en enero y en diciembre a la SAOP Y en la SAOP nos dijeron que no había ningún problema Que nuestra obra empezaría en el mes de febrero Desde el mes de febrero estamos esperando que empiece Y no hay nada Somos más de 500 familias Es todo el cuadro de la cabecera municipal Antes eran dos calles nada más Ahora con la problemática de que llueve más Y de que llueve en temporada que no es de lluvias Ya tenemos más de 500 familias afectadas Las familias de la cabecera afectadas por las inundaciones Aseguran que no permitirán que se pierda la obra gestionada por el movimiento antorchista Exigen que la SAOP no siga obstruyendo la realización de la obra Pues afirman que están hartos de perder su patrimonio en las inundaciones Y que es una injusticia lo que la dependencia está haciendo Pues que ya dejen salir el proyecto Porque como ellos no sufren las inundaciones Es fácil, lo paran Pero que vengan a ver la realidad Hasta aquí con la información De hoy es un gusto que nos haya acompañado En una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Lo invito a que mañana no se pierda la segunda parte de la entrevista Con la arquitecta Gloria Brito Nájera Dirigente del Movimiento Antorchista en la Ciudad de México Mi nombre es Adna Hernández Y como siempre lo invito a que nos sigan En nuestras diversas redes sociales Se suscriban a nuestro canal de YouTube Y visiten nuestra página de internet www.movimientoantorchista.org.mx Por el gusto es atención Les deseo que tengan un excelente día